El urbanismo excepcional del siglo XIX sobresale como patrón distintivo de Cienfuegos y desde la perspectiva del sistema de ordenamiento territorial y urbanístico proponen una serie de acciones para su conservación. Según informó Radio Ciudad del Mar, el trabajo científico es una propuesta del arquitecta Eidan Ansi González Pérez, quien labora en la dirección de planeamiento de la Delegación Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanístico de la provincia. La investigación titulada El futuro de una ciudad con un corazón antiguo también consta de una reseña histórica de la Perla del Sur que sintetiza desde su fundación hasta la declaratoria como patrimonio de la humanidad. Además, entre las esencias investigativas tienen en cuenta a la ciudad como un conjunto en crecimiento continuo y sobre la base del título acreditado por la UNESCO sugieren actividades de preservación urbanística según acotó la experta. El sistema de ordenamiento territorial y urbanismo resulta imprescindible para el desarrollo y transformación físico-espacial de los territorios. Es por ello que desde Cienfuegos se intenciona la aplicación de políticas e investigaciones para la resiliencia en los diferentes asentamientos. Alien Armas Enríquez, Notisur